Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. La ex vicepresidenta de la República y aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana PRD, Margarita Cedeño, opinó que el pueblo necesita el regreso de esta entidad política al gobierno para volver a estar bien. Dicó que la realidad apresumbrada que está viviendo el país por el alza de la inflación que se refleja en los precios de los alimentos, específicamente en lo de la canasta básica que sobrepasa el 25%. Cedeño opinó, donde el estado no llega, donde no llega esa mano amiga, llega la delincuencia. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.